bueno 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 y ya estamos aquí en el siguiente pvp que es de Salem contra Salem y Nona Gamer aunque esta compañera siento que trae pods, no se, contra Salem y Cosmo, Cosmo no se que, vale dice que tiene velo 2 pero vale se supone que no debe de haber pods permitidas, pum se la aguió al compañero no 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 que mal que mal el otro compañero pum revento no 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 vale GG perdió el compañerito y el otro compañero uy luego también le da lag a él no que mal que mal que mal para ese team eh osea no what the fuck que que mal eh osea lamentable eso que les paso eh el otro compañerito no se comió ni siquiera una notch y pum peto como palomita y este compañero droid también tiene bastante lag eh vean veanlo el compañero esta huyendo de hecho vayan de que te sirve bien mejor concentra a ti golpea uno eh como hizo hizo austin eh pero bueno eh de repente pum vean se laggea se laggea y va a morir 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 le queda poco de vida eh le queda poco de vida si sigue así eh unos cuantos hits más y y revienta como palomita eh vale esta esta aguantando esta aguantando pero lo lo agarran el compañerito se va por eh no gamer no se que quien sabe que nick tan largo se pone el compañerito y bueno empieza empieza a comer la otra compañerita droid se va sobre ella nada más supongo que será mujer no se y pone que que agresivo pero vaya eh se laggea se laggea el compañero eh vale vamos a ver cuanto pink tenemos tenemos 117 y bueno el compañerito nada más se va por ella eh nada más a por ella aunque sale eh MC eh la la defiende vale ahora ahora es cuando droid no vale se sigue yendo por por ella y bueno ya ya aguantó bastante para estar todo laggeado eh o sea está muy 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 laggeado el compañero pero bueno eh vemos que vean aquí aprovecha este compañero le da dos tres hits y bueno eh la otra compañera en vez de que ayude y y y y lo 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 golpe no este no 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 hace nada o sea la la compañera en vez de que haga algo por su team no no hace nada absolutamente nada eh o sea que vaya que mal por el team de droid pero que mal por el team también de salen que no no hace absolutamente nada vean este y vean no no hace absolutamente nada se la pasa platicando se la pasa haciendo algo en el chat pero nada de 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 pvpear eh o sea o sea está vale ya ya empezó eh con el pvpe o sea por fin como que como que le entraron las ganas y vean y se va se va la compañerita aunque vean eh vale ahí ya está ya está el pvpe un poquito mejor o sea ya ya están yéndose los dos versus uno que es lo que desde un principio deberían de hacer o sea es un team se va algo sucio pero vaya son son las reglas del juego no o sea muere uno pueden irse los dos versus el que queda no y bueno vemos que aquí pum el compañerito el compañerito se está se está yendo nada más por por ella o sea si si la mata eh y le quitan las manzanas eso le ayudaría bastante y pum reventó como paloma no pobrecillo del compañero que su team no aguantó nada y bueno estos fueron los ganadores de este duelo y bueno vamos a esperar al siguiente y bueno vamos a ver